Visitar Nagasaki implica ingresar a una cápsula del tiempo y recorrer aquellos espacios que fueron devastados el 9 de agosto de 1945 por Fat Man, la bomba de plutonio de 4.6 toneladas lanzada desde el bombardero estadounidense B-29 Boxcar. El silencio que se cierne sobre el hipocentro de la bomba atómica, marcado por una estructura negra en un parque, solo se rompe cada cierto tiempo por algún pájaro que revolotea sobre la copa de los árboles del parque circundante. El monolito que marca el lugar exacto sobre el cual estalló la bomba tiene en uno de sus costados una cifra escalofriante, 175.763. Aunque en el ataque murieron 40.000 personas y 20.000 quedaron heridas, la radiación que se quedó en el lugar le cobró la vida a decenas de miles de personas años después. Esta verdadera cápsula del tiempo permite observar un pedazo de tierra del subsuelo y objetos semienterrados que fueron destruidos por la bomba de 21 kilotones, mudos testigos del horror vivido aquel día a las 11.02 de la mañana. En el monumento, la gente deposita flores en un sencillo pero significativo homenaje a las víctimas. A unos metros del hipocentro se encuentra el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, que detalla los días previos y posteriores al lanzamiento del artefacto, cuya réplica de color amarillo se encuentra en uno de los salones del lugar. Mensajes de puño y letras de los visitantes pidiendo paz para el mundo y miles de coloridas grullas de papel, unidas unas a otras en grandes tiras, reflejan en varios lugares el compromiso de hombres y mujeres por evitar que una tragedia de estas proporciones vuelva a repetirse. Con información e imágenes de Julio Wright enviado, Notimex.